¡Hola carachas mis queridos entrenadores y entrenadoras! Bienvenidos una vez más a este, su canal comprometido con Pokémon, tercera y cuarta generación conocido como Guillotino Reportándome desde la ruta 119 Un lugar que recuerdo con mucho cariño porque si eres nuevo en mi canal Hace un tiempo, muchos años ya, hice un video corto de cuál era el secreto oculto del movimiento MO01 corte fuera de los combates Y es que por si no lo sabías y cuando yo hice ese video quedé aterrado Es que si el Pokémon lo usa en un lugar así, con harto forraje o con la hierba común que conoces El Pokémon va a eliminar un radio de arbustos para que puedas pasar sin ningún problema Ahora, si el Pokémon lleva la habilidad corte fuerte Dígase Crandau, dígase Pinsir Pues el radio que va a mochar, a cortar, va a ser mucho mayor Entonces, si no lo has visto y quieres ver al detalle cómo explico ese tema Te dejo este video en la esquina superior derecha de la pantalla Para que te informes, es un video súper corto Y pues hagas una comparación de cómo es el Guillotino de ahora al Guillotino de antaño Cuando no manejaba tanto la calidad de mi video Yo sé que he mejorado, yo sé que sí Bueno, el caso es que este lugar también va a ser el epicentro para la pregunta del día Mi gente, que como pueden ver en este lugar es muy fácil encontrar Pokémon del tipo planta Entonces, la pregunta como tal para que ustedes me la pongan en los comentarios es ¿Cuál es su Pokémon planta favorito sacando a los iniciales de las nueve generaciones? O sea, saquen a Binazor, saquen a Meganus, saquen a Septile, saquen a Torterra, saquen a Cerperior A todos, saquenlos a todos porque yo sé que como son iniciales deben tener un diseño muy atractivo Mientras que los otros Pokémon tipo planta pues no son tan pensados en eso Son como entre comillas de relleno Si le preguntan a Guillotino, yo escojo a Tropius Porque a pesar de que en el competitivo no sea muy viable por esa debilidad al hielo tipo 4, al roca, al fuego Pues me parece un Pokémon que tiene un diseño fabuloso Además que en lo personal, como pueden ver tiene 8 cintas Y 5 de ellas son por los concursos Pokémon en belleza y en carisma, si no me equivoco Creo que en belleza Y pues como ya se darán cuenta, esa combinación de Día Soleado, Síntesis y Rayo Solar Son combos de exhibición fabulosos Y ni hablar de golpe aéreo Entonces, en lo personal, Tropius me parece un Pokémon muy completo Le puse Hydra porque bueno, le faltan dos cabezas a lo Hydreigon como para que funcione Pero en esta generación no existía Y me parece fabuloso este Pokémon Además que es muy amable según la Pokédex Y da bananos Mejor dicho, un Pokémon muy completo Muy bacano, me parece muy chévere Incluso en el competitivo, en otras generaciones después de tercera Tiene habilidades interesantes Drenadora, le funciona mucho Bueno, si quieren un short al respecto de él en tercera Y en otras generaciones, también me lo ponen en los comentarios Pero bueno, ya he argumentado mi punto de por qué me gusta tanto Tropius Por encima de todos Entonces, te dejo la pregunta a ti Piensa en diseño Piensa en un Pokémon planta que hayas visto con una gran actuación en el anime Eso te lo dejo a ti Y me encantaría ver tu argumento para saludarte en mi próximo video largo Entonces bueno, recuerden sacar a todos los iniciales Listo, echa la pregunta Ustedes están diciendo por fin Más batallas competitivas Y en esta ocasión mi gente Guillotino ha vuelto Ha vuelto, ha regresado No fue el fin del Hombre Araña No, volvió Guillotino no solo quiere narrar Sino que también quiere luchar Y en esta ocasión estoy luchando ya no en el emulador de MyWay como tal Sino en Pixaboy Que también es un lugar muy interesante Para que ustedes agilicen batallas Que no dependan tanto de server Ni de clientes Para generar una conexión efectiva Entonces después les haré un video al respecto De cómo usar los emuladores de Pixaboy Que la única diferencia es que cambian de versión Y en eso sí tienen que estar muy pendientes Y en esta ocasión Guillotino se va a romper la jeta contra Grotox Un gran entrenador que en algún momento Pues ahorita lo veo retirado del competitivo Si estás viendo este video Grotox Por favor me corriges Y hablamos en los comentarios Y pues fue un torneo que hice hace algún tiempo No muy lejano Y pues bueno A Guillotino Como siempre se la ponen muy difícil Considero que Sé que los que se enfrentan conmigo Y que estoy debiendo muchas batallas Dirán Voy a sacarla del estadio Para que Para que vean Que le puedo ganar al youtuber Entonces no se trata de que Uno diga Ay Guillotino siempre gana Guillotino es perfecto No Van a haber falencias mías Y el resultado Van a quedar Fascinados Como cuando yo volví a ver Esta batalla Entonces bueno Entremos en materia Eso fue para un torneo Con tintes OU Y también me fui con algo de Underuse Que fue en inglés Y bueno Entremos en materia Y veamos quien fue el ganador En esta ocasión En mi propia casa Hablando de Rompederas de Jeta Y empieza este combate Por la tier OU De parte de mía Con el gran simiopatea Traseros Prime Meep Mientras que mi rival Pausará a Blazik En una apertura interesante Esperando que saliera Skarman De todas formas Aquí me falla Un tajo cruzado Y mi enemigo lo aprovecha Muy bien para usar corpulencia Esto es algo peligroso Porque le permito Que use movimientos Como gancho alto Terremoto Ahora tajo cruzado Funciona Pero esta vez Con la defensa aumentada Ahora que tiene que Activarse Por decirlo así Soy yo Porque tengo que Seguir esa estrategia Y garantizar Un ataque superior En temas físicos Entonces aquí recibo Un terremoto Y a pesar de que Prime Meep no destaca En defensa Lo soporta lo suficiente Y el Stab Junto a la potencia De este movimiento Lucha Me da la primicia Y gano el primer combate De todas formas Esto acaba de empezar Y ahora viene Aerodáctil Tengo que salir corriendo A mi querido simio Porque seguramente Me lo van a patear ¿Qué hago yo? Uso a Huang El famoso Yarado Shiny Que ya lo han visto antes Y de paso Uso intimidación Para bajarle su ataque Lo que me permite Hacer un relevo Con tranquilidad Con vuelo Entonces miren Como pasan aquí Las cosas Vuelo es un movimiento Interesante Que tiene buena estafa Pero con la intimidación Encima Y pues el turno Que me regala Usando movimientos Como maldición Pues tengo El control del combate Recuerda que en todo combate Si ves que tu rival Está usando movimientos De mejorar estadísticas Con tranquilidad Significa que El que tiene el control Es tu oponente Entonces aquí Como pueden ver Ni me preocupo Por más vuelo que use Me está regalando turnos Y hubiera sido mucho mejor Si tuviera por lo menos Un Pokémon a cero Que con tranquilidad Lo puede soportar Entonces Aquí si está fallando Un poco la estrategia Usa Avalancha No para causarme daño Sino para generar retroceso Pero hasta este punto Tiene que cuidarse bastante Porque está permitiendo Un Swamper Que tiene el ataque Y la defensa aumentadas Como si fuera poco Lo llevo con descanso Es una estrategia Que uso mucho Este Pokémon puede Valerse mucho De este movimiento Sobre todo Si está envenenado Entonces Hasta este momento Con toda tranquilidad Voy luchando Pero llegó un golpe crítico Entonces Eso me obligó a atacar Entonces siempre Tienes que estar preparado Para por lo menos Recibir dos críticos Que tengas de una otra forma Una contingencia En caso de que pase Entonces bueno Ahora viene un Altaria Y yo digo Bueno esto va a estar fácil Pero oh sorpresa Me usan Niebla Que movimiento Maravilloso El que me acaban de aplicar Porque me hizo perder el tiempo Y el movimiento Avalancha No le hace absolutamente nada Entonces Siempre tengan a la mano Movimientos como Niebla Porque funcionan mucho Como lo acaban de ver Ahora me usan Yamarada Y uno dice What the fuck Acaba de pasar Me acaban de quemar Ahora ese Avalancha Va a servir Mucho menos Lo bueno es que Tengo descanso a la mano Pero mi rival Ya sabía que lo iba a hacer Entonces Es muy interesante La estrategia Que viene a continuación Yo me voy a recuperar Y mi rival También lo va a hacer Pero la diferencia Entre ambos descansos Es que Altaria Le sirve más Porque tiene La habilidad Cura natural Como es el caso De Starving Y de Blizzing Entonces Hasta este momento Yo digo La batalla Va a comenzar de nuevo Pero mi rival Está un poco Más aventajado Que yo en este combate Viene Smergol Y yo me alarmé Yo dije Aquí va a pasar Algo interesante Porque ese Pokémon Siempre sirve De apoyo a su equipo Ahora Un counter perfecto Para todo tipo Lucha es Gengar Entonces Tuve que salir Corriendo de nuevo Poniendo a Blizzing Y ustedes van a decir Guillotino ¿Qué te pasa? ¿Por qué pones a una Blizzing Contra un Gengar? Porque en realidad Es una batalla Que se estanga De lado y lado Gengar no puede usar Sus ataques especiales Y yo no puedo usar Ni Tóxico Ni Movimiento Sísmico En este caso Yo llevaba A mi querida gordita Con una bayasibuela Importante Pero en este caso No fue suficiente Es como si Me fuera por ejemplo A dormir Que son estrategias Muy comunes Que pasan con Gengar Viene un relevo Donde aparece Smergol Y aquí Uso Onda Trueno Y es muy importante Yo prefiero llevar A Blizzing con Onda Trueno Por encima de Tóxico Porque me permite Atacar primero Con Movimiento Sísmico O con Amortiguador Y anula rivales Como pueden ser Jordion O Arudacti Como lo vieron anteriormente Ahora aquí viene Una estrategia interesante Miren Smergol A pesar de estar paralizado Usa El Movimiento Arraigo Y eso va a impedir Que Movimientos como Rugido Lo espanten Y no solo tiene ese movimiento Tiene relevo Y ahora pone A un Snorlax El problema Que se le va a armar A Guillotino Porque ahora tenemos Un Pokémon Que no puede ser espantado Y que ahora va a usar Maldición A sus anchas Aquí Tengo problemas Me asusté Muy pronto Y desperdicié A mi Prime Porque ahora recibió Un golpe cuerpo Entonces aquí Tengo problemas Y tengo que Encontrar la forma De impedir Que ese Snorlax Siga usando Movimientos como Maldición Y aquí Mofa funcionó bastante Entonces recuerden Llevar movimientos Como Mofa Así como Niebla En el caso De que el Pokémon Sea lo suficientemente Rápido Para impedir Que como lo vieron aquí El Pokémon Use movimientos De bosteo Entonces Esto sucede mucho En estos casos Donde Poder oculto Tipo volador Terremoto No le hacen nada Porque ese Snorlax Está completo Y se recupera Con arraigo Y restos Aquí Yo la estaba Sufriendo harto Si yo permito Que Snorlax Siga usando Maldición O me venza A mis Pokémon Atacantes físicos Voy a sufrir mucho Y puedo perder Por una Noqueada Muy sencilla O sea Ese Snorlax Puede acabar Con todo mi equipo Con facilidad Porque también Puede tener coberturas Como bolazón Entonces mire Cómo se recupera De bien Esa estrategia Fue excelente Usa Smergol Con relevo Con arraigo Y Snorlax Queda prácticamente Inmunizado La única forma De vencerlo Sería con un ataque Lucha Contundente Que no tengo O quitarle Con niebla Ese aumento De estadísticas Que tampoco Lo tenía A la mano Entonces mejor dicho A Guillotino Se le hizo bastante difícil Mi querido Yarados Ya no da más Lo único que puedo pensar Es quitarle Paulatinamente Los puntos De salud Incluso Apoyándome De algún golpe crítico Que no ha sido el caso Ahora viene Raikou Y yo aquí Me la jugué toda Veo que Snorlax Se está recuperando Entonces Solo tengo una oportunidad Para causarle Un problema aparte Porque está aumentando Sus defensas Entonces Como ya no tengo mofa Uso faz mental Con el fin De atacar Su defensa especial Y ustedes dirán Bueno Snorlax Puede tener Una muy buena defensa especial Incluso Naturalmente Si Y lo es Pero en este caso Vemos que Snorlax A pesar de ser shiny Que por cierto Es un diseño muy bueno No tiene una defensa especial Adecuada Además de que Tengo un rayo Aumentado Con el tema del staff Y el faz mental Que usé anteriormente Aquí tuve suerte Porque el golpe cuerpo No me paralizó De todas formas La única falla Que tenía Este Snorlax Con esta estrategia Es que con maldición Era muy lento Entonces permitías Que tu rival Hiciera una estrategia Directa De quitarle sus PS Entonces hasta este punto Ya ese Yarados Es insostenible De todas maneras Si no lo logro vencer La victoria En este caso La tendría Bastante lejana Entonces Ahora aquí viene Altaria De nuevo Y para este punto Ya se le complicó Bastante la cosa A mi oponente Porque tengo un rayo Con un paz mental Y con una potencia De ataque especial Muy buena En este caso Tengo un poder oculto Tipo hielo Y ya es muy poco Lo que puede hacer Mi rival O sea Snorlax era Su columna vertebral De estrategia Y pude aprovecharla Al máximo Que de todas maneras Esta Altaria Tiene una defensa Especial maravillosa Además Vieron anteriormente Que Swamper Le usó una avalancha Y poco o nada Le hizo Se nota que Puede tener una defensa Favorable en defensas Y con buenos puntos De esfuerzo En PS Ahora me envenena Y este Pokémon Lleva llamarada Lleva tóxico Y lleva descanso O sea Funciona bastante Es muy buena estrategia Aquí pide el relevo Y ya está un poco Complicada la cosa Para él Tiene un Smergul Que ya no puede apoyarlo Yo tengo triturar Como una cobertura Aunque no es necesariamente Buena en Raikou Sirve más como sustituto También le puede funcionar Bastante Y hasta este punto Ya Raikou Me devolvió La esperanza De la victoria Entonces En este momento Tenemos un Raikou Que a pesar de estar Envenenado Generalmente Puedes llevarlo También con vallas Y vuela Funciona mucho Por la velocidad Que esto representa Entonces Siempre tenlo a la mano Porque también te sirve Mucho Para enfrentar A rivales Como Altar Entonces Hasta este punto Ya no hay nada Que hacer Guillotino Supera en velocidad A Hengar Y con este Raikou Tan poderoso Pues Es una victoria Para Guillotino Que no fue Muy Que no fue nada fácil Fue muy trabajada Y me dio La primicia En este torneo Victoria para Guillotino Fue bastante difícil Casi Ni la cuento Hágame El berraco Favor Por el amor A Arcius Que aunque Guillotino Haya podido ganar La verdad No me quedó nada fácil Y soy consciente De que mis rivales Siempre dan lo mejor De mi Porque saben que En cualquier momento Puedo hacer un video Al respecto Y En efecto Ese Snorlax Por poco Y me deja frito O sea Por poco Y no la cuento O sea Tuve la suerte De poder Actuar a tiempo Y agradezco mucho A Grotox Por esa gran batalla Que compartimos Porque yo no digo Ay ya Guillotino ganó Y es el mejor No Yo no me considero El mejor Me considero alguien Que sabe del competitivo Y quiere seguir mejorando Cada día Entonces espero Que esa estrategia Que vieron Como tal En la batalla Tanto mía Como de Grotox Pues sea Primero Entretenida para ustedes Y segundo Que sea educativa Para que ustedes La apliquen Y como siempre Sorprendan A su rival En este caso Yo quedé más Que sorprendido Y por poco No la cuento Entonces Una batalla Que de por si Rompió un poco El esquema De lo que les pido A ustedes Supero Creo que quedó 3-0 4-0 Pero quería Que vieran Esa estrategia De Stormlax Particularmente Porque me sorprendió Bastante Y pudo haber sido Una batalla Que pudo haber ganado Cualquiera de los dos Entonces bueno Mi gente Como siempre Les pido Que me comenten Que les pareció La batalla En que pude mejorar En que pude Pude haber Hecho una mejor estrategia Y de parte de Grotox También Entonces Quedo atento A sus comentarios Y bueno Antes de despedirme Recuerden que les dejo La convocatoria Para que ustedes Participen En estas rompederas De Jeta Recuerden que Solo exijo Algo de calidad De video Que esté en velocidad Normal Que no tenga audio Y que tenga un marcador 2-0 Guillotín no lo rompe Porque es su canal Guillotín no abusa Del poder que tiene Pero generalmente Necesito algo Que sea 2-0 O menor Pues para ver Los aciertos De cada uno De los entrenadores Que vemos En rompederas De Jeta Estoy recibiendo Batallas Principalmente Dobles En Uber En NU En Little Cup Todo eso se está recibiendo Le voy a dar prioridad Porque bueno Quiero mostrar también Estrategias en batallas dobles Entonces Guillotín Habrá todo el deber De seguir peleando Para mostrarles Otras estrategias Bueno Mientras Adela Me escribe También voy a Responderle No solo a Adela Sino también a personas Que me han estado saludando En los videos Que han aparecido Últimamente Y son muchos Entonces espero Su comprensión Por si acaso No fue tu ocasión Que no te salude Entonces voy a empezar Rápidamente Con Jessie Rueda Me alegra ver Que hay Chicas Que están aumentando Su interés Por el competitivo Y tienen excelentes habilidades Para rompernos la cara En la que Me dice Que le gusta El Garchomp Pseudo legendario O sea Lo prefiere En ese video Que hice una rompedera De Jeta Preguntando Cual era su Pseudo legendario Favorito Y bueno Garchomp Es el terror De muchos Entonces Te entiendo Completamente Jessie Gracias por tu opinión Miguel.torres Me dice Quiero verte pelear Guillotino Miren como son las cosas Aquí Guillotino Está cumpliendo su palabra Entonces ahí pueden ver Que Guillotino Se rompió la Jeta En efecto Cometió algunos errores Pero bueno No se trata De ser perfecto Sino de ganar De la mejor forma posible Además de que no hubo Golpes críticos Entonces Miguel Espero que esta batalla Haya cumplido tus expectativas Porque no solo te saludo Sino que aquí te digo Guillotino Ha vuelto Ha regresado Para luchar Un saludo también Para Dominic805 Arroba Dominic805 Me pidió saludos Le gustó la batalla Que hubo entre Azriel e Infinity Gracias mi amigo Para mi todo un gusto Siempre es un poco Difícil narrar Pero bueno Ustedes hacen ese canal Este canal Guillotino Es para ustedes Entonces Muchas gracias Rafael Ortiz 3463 Dice que Quiero un short De Ampharos Es un Pokémon Muy interesante Del tipo eléctrico Entonces Claro Mi amigo Se paciente Estaré Trabajando mucho O sea Tengo también Muchos pendientes Pero bueno Tarde o temprano Aparece ese Pokémon Gabriel Well 7741 Dice Que mejoró mucho La calidad De mis combates Entonces Como pudieron ver En la batalla De hoy Retrocedí un poco Porque fue un video Que saqué Con una velocidad Muy alta Entonces bueno Esa será la única ocasión Donde digo Retrocedí un poco Pero jamás voy a Dejar de pelear Por la calidad De mis videos Entonces muchas gracias Mi amigo Muchas gracias Por ver mi canal Lord7xoxo Me dice Que le gustó Mucho el crecimiento De mi canal Es un Estuvo viendo El short De Kindra Y dice Que en ese momento Teníamos 6.5 Mil 6.500 Suscriptores Y ahorita Ya somos 10.600 Entonces Pues hombre Para mi Desde que seamos 30 suscriptores Eso lo he hecho Hasta mis primeros videos Lord Quiero agradecerte Por ese apoyo Porque bueno Es un sueño Y una alegría Para mi Tener este crecimiento En mi canal Entonces gracias Por reconocerlo Por verlo En mis videos Y finalmente Un saludo Para Alan Finias Dice que también Dice que Juega Pokémon Que le gusta mucho Mi canal Me han dicho mucho Que juegue Pokémon Voy a hacer todo lo posible Por estarlo jugando Entonces Estén pendientes Pero eso lo voy a hacer En otra plataforma En vivo Como por hacer Mejores interacciones Y Ay Me estaba faltando Un saludo Para Luis Altamiranda PE9XS Dice que le sirvió Mucho el video De las plantillas Personalizadas Para las cajas Del PC Y bueno Me sorprende Que Luis Todavía sigas viendo Un video tan viejo Eso fue de los primeros Que hice Gracias Porque Siempre estoy pendiente De los videos viejos Que también ven Entonces Estoy debiendo Responder comentarios Pero tarde o temprano Los juro Entonces Bueno mi gente Esa fue la batalla En el día de hoy Espero que les haya gustado Muchas gracias Por su apoyo Y bueno Nos vemos En una próxima ocasión Ya Guillotino Ha vuelto al rodeo De los combates Y se despide Guillotino El entrenador Más cachaco Más horror Lo que conocerán En sus vidas Y nos vemos En una próxima ocasión Oiga Aquí no deja de llover Oiga Tengo mojada Hasta las rodillas Hasta el alma Uy Ya Ya dejamos de grabar